Tomo 3 Capítulo 22 Diciembre 30 de 1899 Efectos de la humillación y de la mortificación Esta mañana, en cuanto he visto a mi adorable Jesús y como la obediencia me había dicho que rezara por una persona, por eso en cuanto Jesús ha venido se lo he encomendado y Él me ha dicho, La humillación no sólo se debe de aceptar sino también de amar, tanto como para masticarla como si fuera un alimento y como cuando un alimento es amargo, por cuanto más se mastica, tanto más se siente la amargura. Así es la humillación bien masticada porque hacen nacer la mortificación y estos son dos potentísimos medios. Esto es la humillación y la mortificación para salvar ciertos obstáculos y obtener así las gracias que se necesitan. Y mientras parecen dañinos a la naturaleza humana, como el alimento amargo así parece que quiere causar más mal que bien, así la humillación y la mortificación. Pero no. Cuando el fierro es más golpeado sobre el yunque, tanto más arroja chispas de fuego y queda puro. Así el alma, cuanto más es humillada y golpeada bajo el yunque de la mortificación, tanto más arroja chispas de fuego celestial y queda purgada si verdaderamente quiere caminar la vía del bien. Pero si es falsa, sucede todo lo contrario.